La enfermera Gladys Andrea Garay fue imputada por el hecho punible de homicidio doloso por ser la sospechosa de asesinar a su propio marido el domingo pasado. El motivo del crimen habría sido para cobrar un seguro de vida. La víctima, Juan López Cantero, de oficio mecánico, poseía un seguro de vida de 300 millones de guaraníes y ante su deceso por asesinato o accidente, el dinero a cobrar por el seguro era el doble. Según agentes de la subcomisaría de San Antonio, Garay cayó en varias contradicciones en su declaración indagatoria. La mujer relató que escuchó un forcejeo entre unos supuestos asaltantes y su marido, pero cuando investigadores realizaron las pericias no se encontraron restos de violencia en el interior del domicilio. La enfermera fue detenida cuando intentaba mudarse de la casa donde ocurrió el hecho, ante la alerta de una supuesta fuga, según informaron desde la policía. Un juzgado ordenó la prisión preventiva de Garay en El Buen Pastor. Para La Nación, soy Angélica Jiménez.